Antes de usar los productos de Omelar, bueno, tengo tomándolos, a Dios gracias, 25 años. Mucha gente contemporánea a mis años me ven y dicen, ¿qué te tomas? ¿qué te pones? Y estoy convencida de que son los productos. Híjole, es que todos estos años, ¿qué no les puedo decir? ¿Cuál es el producto que más te gusta? El FEM. El FEM, San FEM, ¿verdad? Yo empecé a tener alcohólicos menstruales, o sea, yo tuve cuatro partos, sé lo que es un dolor de parto, y cada mes me daban dolores de parto. O sea, yo llegaba a Origencias y era directo a Vena, el medicamento para el dolor, y entonces me programan porque el ginecólogo decía que tenía endometriosis. Entonces me programan para cirugía, y estando ya en quirófano, porque nada más me durmieron la mitad del cuerpo, me dice el ginecólogo, pero tu matriz y tus ovarios están de una chavita de 15. ¿Qué hago? Me iba a hacer la histerectomía. Yo ya había tenido cuatro hijos, y entonces le dije mi respuesta, si yo fuera su hija, ¿usted qué haría? Le dije al doctor, ¿no? Si yo fuera su hija, ¿usted qué haría? Me dijo, pues yo te cierro, tú ciérreme. Entonces fui solamente a que me hicieran una cirugía para tomarme una foto de mis ovarios y de mi matriz, y que estaban bien bonitas. Entonces salgo de ahí y me dice, obviamente no se te van a quitar los dolores, porque no te hice nada, pero te vas a ir ahora, te vas a llevar estas gotitas, y cinco días antes de tu periodo, en una cucharadita con un poquito de azúcar, le vas a meter cuatro gotitas, y con eso vas a quitarte los dolores. Y yo era la más feliz cada que me iba a venir mi periodo, porque esas gotitas eran un derivado de morfina. Obviamente yo no tenía nada de dolor, pero yo volaba esos días, ¿verdad? Yo volaba. Pero conforme fueron pasando los meses, cada que yo tomaba ese medicamento, mi corazón cada vez se sentía como cuando uno se espanta, así, mi corazón. Entonces un día le digo a Paola, fíjate que me está pasando esto con el tramadol, que era el que me daban en gotitas, y me dice, es que cómo te digo, es que cómo te explico, tienes el producto, tómate el FEMM más veces. Gracias al FEMM, al siguiente mes, yo me volví adoradora del FEMM, ¿verdad? Día, mañana y tarde, y se me quitaron los dolores, o sea, ya no volví a tomar esas gotitas. En la primera semana de tomar el FEMM. Entonces, el FEMM. Gracias. Fíjense, esto que Vero platica, ¿no? No nada más lo vemos en mujeres adultas, nos vemos en niñas que empiezan en periodos menstruales de 13 años, de 14 años, que están en la escuela y que te hablan, ven por tu nieta o ven por tu hija, porque la niña está que no soporta el dolor. Y es muy, muy común este tipo de dolor en jovencitas, también en adultas, pero en jovencitas es muy común. Gracias, Vero.